Precipitaciones durante toda la jornada de este miércoles 20 de noviembre, precipitaciones que se irán intensificando a medida que avanza el día siendo más moderadas por la tarde. Eso hará que la sensación de frío no sea tan intensa, aunque las temperaturas máximas no alcancen los 10 grados y las mínimas no superen los 5. Los vientos serán débiles, prácticamente imperceptibles. En cuanto a la jornada de mañana, se espera que sea prácticamente la misma que la de hoy.